Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio Lamega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día miércoles al fin no logramos comunicar. Juan Carlos Claret, ¿cómo estás tú? Hola Rocío, gusto en saludarte. Semana sin poder coincidir. Bueno, el tiempo estival así también lo decreta, pero aquí estamos ya deseosos de conversar y al mismo tiempo de poder compartir con quienes nos escuchan en Río Negro y Puerto Octay. Así es. No, todo en Río Negro y Puerto Octay, pero mi cariño siempre va para con ellos. Sí, y yo la semana pasada los saludo en tu nombre también, Juan Carlos. Así que mandamos un saludo especialmente a esas dos comunas. Juan Carlos, como no nos veíamos hace tiempo, te doy el don de decirme de qué vamos a hablar el día de hoy. Mira, yo pensaba que el verano iba a ser tranquilo, que el 2024 iba a ser tranquilo, pero la experiencia nos indica todo lo contrario. Pero porque he notado cierto resquemor de colegas e incluso de los propios involucrados de tratar de decir algo, yo creo que podríamos conversar en honor a la transparencia de estos veintidós vehículos de lujo que quiere comprar la Corte Suprema para sus ministros. Tú dices en honor de la transparencia, dado que te queda el poncho un poco cerca, ¿estás pensando en entrar a ser ministro de la Corte Suprema, Juan Carlos? No, en absoluto. O comprarte un auto, te toca también un auto. Así que, pero sí me ha llamado la atención que incluso entre los propios ministros ya son los principales implicados, hay una sensación de pasar la pelota, pregúntenle al presidente de la Corte, pregúntenle al presidente de la Corte, y cuando uno conversa con colegas, todos tienen alguna opinión, pero siempre por debajo. ¿Por qué? Porque nadie quiere que se conozca su opinión en contra de los ministros de la Corte, y esto suele ocurrir en todo orden de cosas porque tienen susto de que esto les vaya a generar alguna consecuencia. Lo que da cuenta también de que el Poder Judicial es más permeable a las rencillas de lo que nosotros quisiéramos de la justicia. ¿Y tú no tienes ese temor, Juan Carlos? ¿Vas a hablar aquí a calzón quitado o no? Tal cual, hablemos nomás. ¿Qué te parece a ti entonces? Pues te pregunto al tiro. ¿Está bien o está mal esa compra? O sea, una sinvergüenzura. No es que esté bien o que esté mal. No es para nada conveniente, no es para nada óptimo para la deslegitimación de la justicia, como actualmente se vive, y al mismo tiempo da cuenta de una frivolidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Es no darle la importancia a los asuntos que son importantes. Y los ministros están, si bien no han dado pie atrás en su declaración de ayer martes a la compra de estos Lexus, sí da la sensación de que hay una noción de que, oye, parece que la embarramos, pero esa reflexión es porque los pillaron, no porque vino de un ejercicio de discernimiento, ni mucho menos. Entonces, esa cuestión, esa frivolidad con la que se están tratando los asuntos de la República, a mí, siendo joven, me escandaliza. Oye, Juan Carlos, ¿por qué los ministros tienen que tener auto? Pregunto yo a los ministros de la Corte. Es una buena pregunta. La época republicana, donde habían ministros que llegaban en metro, esa época ya pasó. A mí sí me parece razonable que las personas del máximo tribunal, o por último el presidente de la Corte, tenga una forma de movilización rápida, más aún cuando tiene que cumplir con labores protocolares. Me parece razonable que un presidente de la Corte Suprema, en tanto, digamos, autoridad de la República, tenga por seguridad propia un vehículo que le permita también no exponerse a riesgos innecesarios. Pero si yo le pregunto a la ciudadanía, no sé, conoce a la ministra Muñoz, conoce, no sé, da distintos nombres de ministros de la Corte Suprema, te apuesto que no tienen ni idea de quiénes son cada uno de los 21 ministros. Y lo cierto es que, de ser así, yo no justifico necesariamente que cada ministro de la Corte deba tener un vehículo, a no ser que desempeñe labores administrativas o protocolares dentro de la institución. Ahí yo lo justificaría, pero tampoco justifico un auto de lujo, digamos. Eso no me parece del todo razonable, más aún, cuando estos vehículos no son para los ministros, en tanto personas, sino que son para la Corte. Entonces, esos vehículos van a ser, o van a ir pasando de ministro en ministro. Entonces, mi pregunta es, si no son de los ministros para su uso personal, sino que son de la Corte, que es para uso laboral, es un auto de lujo que se va a ocupar dos veces al día para ir de la casa al tribunal y del tribunal a la casa. Porque darle otro uso no está permitido. Entonces, es extraño la justificación de esa adquisición. Y que justamente eso es lo que me llamaba la atención, porque en general, o sea, yo creo que los ministros de gobierno generalmente se están desplazando de un lugar a otro. En el caso de los ministros, en la Corte Suprema necesitan, entonces, ese tipo de movilización. Estamos hablando de resguardo de las personas en particular, y por eso cada uno tiene que tener un auto. Es que ahí es donde me entra la duda. ¿Es por un resguardo a las personas? ¿Cuál es la justificación? Porque es que incluso, ya pongámonos en ese escenario, si fuera un resguardo para las personas, perfecto, pero tiene que ser un Lexus. Eso es lo que llama la atención. De hecho, escuchaba o trataba de entender, digamos, los dichos del ministro Silva, donde decía... Él te cae súper bien a ti, ¿cierto? Ah, es un ministro bien particular ese caballero. Entonces, ¿qué es lo que sucedía ahí? El ministro decía, bueno, nosotros tenemos vehículos con muchos problemas, las baterías, porque conversábamos fuera de micrófono. Ah, sí, pues lo estaba leyendo, porque las baterías tenían problemas, entonces por eso se iban a recambiar los autos que tenían antes, eran dos mil catorce, ya tenían diez años. Claro, la pregunta es, ¿no bastaba el cambio de batería en vez de comprar una flota de autos de lujo? Por otra parte, cuando le preguntan, y esto se lo escuché para transparencia con la fuente, al periodista de Canal 13, en su despacho del mediodía, donde le preguntaba, bueno, entonces, ¿cuál es la justificación para saltar de un vehículo de buena gama, digamos, a pasar a uno, dos, tres veces mayor, y simplemente no tiene opinión? De hecho, él dice, eso no le puedo entrar a comentar, digamos, los pormenores de las conversaciones, pero quedó al descubierto que no tienen una justificación valedera para justificar una adquisición de mil doscientos millones de pesos. Eso no tiene sentido cuando, y más aún, más aún, llama la atención Rocío, y quienes nos escuchan, de que, ¿cómo se adquieren estos vehículos? Porque cuando un servicio público, por ejemplo, necesita, digamos, adquirir vehículo o cualquier otro insumo, digamos, o es por licitación, es un llamado público para que los oferentes concursen entre ellos, o a través de trato directo, es decir, yo como servicio público voy a contratar a esta empresa o a esta persona porque es la única que provee este servicio aquí en la zona, o porque me sale más barato contratar a esta persona que llamar a un proceso de licitación que es caro. Mi pregunta es, ¿cuál fue el mecanismo con el que se estableció la necesidad de vehículos y al mismo tiempo que tengan que ser de Lexus, que entiendo que es una filial de Toyota? En el mundo de los autos me pierdo, pero me llama la atención el mecanismo ahí usado para dar precisamente con esos vehículos. El ministro Silva, que ha sido el único que ha hablado, por lo que se le pudo entender al ministro, él decía algo así como, bueno, uno de los criterios era no disminuir las características que ya tenemos. Por ejemplo, los vehículos actuales son híbridos, son eco-friendly, son esto, son esto otro, y ahorran mucha benzina. Mi pregunta es, ¿no habían otros vehículos que no sean de alta gama que cumplan con esas características y lo que no querían era retroceder? Nuevamente, el ministro dice que no puede entrar a compartir los pormenores de la conversación para después descubrir que el ministro está pidiendo que se le tenga como ausente de esa reunión. Pero curiosamente, al micrófono, él contó los pormenores. Entonces, el puro despelote. Oye, y a raíz de esto también salió hablando otro ministro, pero ahora del ejecutivo del gobierno de Sebastián Piñera, y desempolvó una historia el entonces ministro de Hacienda Ignacio Briones, que dice que a él también le tocó resolver sobre el futuro unas adquisiciones que pretendía realizar este organismo. Dice que a él le pedían aprobar presupuesto para la renovación de 100 autos de lujo, todo en el momento en que en el país enfrentaba la pandemia COVID-19. Y le dijeron que no, le dijeron que, él dice, llegó una solicitud del Poder Judicial para renovar 100 autos de lujo. Con la deferencia del caso, llamé al presidente de la Corte Suprema y gentilmente le señalé que, por razones obvias, no accederíamos a esa solicitud. ¿Qué tal, Juan Carlos? No les debía haber caído bien esa información. Pero, a ver, porque yo creo que igual es fácil terminar trivializando el debate. ¿En qué sentido? De que para desempeñar bien las funciones, de repente, ahora la Corte Suprema, pero en otras ocasiones es el Ejecutivo, en otras ocasiones son los parlamentarios, en otras ocasiones eran otras autoridades de la República. A veces es necesario incurrir en gastos, aunque sean impopulares. Que el Estado necesita tener un avión para desplazar al presidente, que el Estado necesita tener vehículos. Eso, razonablemente, uno lo puede entender. Pero tiene que haber una justificación de eso. Más aún para justificar que a través de nuestros impuestos se gasten esos dineros. Entonces, esa justificación, hoy día, nosotros no la tenemos por parte de la Corte Suprema. No sé, podría, no es el escenario, pero no sé, podría, no sé, hubiera un ministro electrodependiente y necesita un vehículo que tenga ciertas características, uno podría decir, ya, se justifica. Pero ni siquiera eso. Y, de hecho, me llama la atención que haya ministros que estén tratando soterradamente de decir, oiga, nosotros somos un poder autónomo, somos independientes, por lo tanto, nosotros no nos pueden, digamos, someter a escrutinio. Pero lo cierto es que la independencia de los jueces es para el momento de dictar sus sentencias. No para que estén inmunes a cualquier fiscalización respecto al uso de los dineros. ¿Cómo se financia el Poder Judicial? El Poder Judicial se financia vía ley de presupuesto, donde hay una partida que le asegura, mediante ley, la disposición de un patrimonio. Es decir, todos los años la ley de presupuesto establece cuánta plata va a tener el Poder Judicial. De ahí a cómo distribuye el Poder Judicial esas platas ya es, digamos, resorte de cada uno. De hecho, el Poder Judicial, están los jueces, pero existe una institución que se llama la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que está compuesto por, no solamente ministros de la Corte Suprema, está compuesto por ingenieros, está compuesto por especialistas que ven el uso y tienen que velar por el uso y el buen uso de los dineros. Entonces, si la ley de presupuesto le asegura una caja chica, digamos, al Poder Judicial, el cómo el Poder Judicial ocupa esa caja chica, él es también sujeto de fiscalización, para saber de que se le está dando un buen uso a esos dineros. Y eso hoy día, por parte de los supremos, no lo tenemos del todo claro. De hecho, para nada claro. Se han enredado más de lo que han aclarado de esta situación. Y ahí es donde también quedan más enredos, porque la DIPRES y el ministro Marcel dice, ¡Epa! Aquí nosotros no hemos autorizado ningún gasto extra. De hecho, la directora de presupuesto que se llama... ¿Javiera Toro? Ah, no, pues. No es Javiera Toro, Javiera Toro es la... Me estoy confundiendo de Javiera, a ver, vamos a... No, 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 no. Javiera Toro es ministra de Desarrollo Social. Pero ella es de Revolución Democrática. Javiera Martínez. Javiera Martínez. Sí. Javiera Martínez dice... Aquí no se haga... No hay nada. Dice, la ley de presupuesto del 2024, aprobada por el Congreso, no incluye recursos asignados para la adquisición ni renovación de vehículos para el Poder Judicial. Además, no se ha realizado ninguna modificación presupuestaria al respecto. Por ende, DIPRES no ha visado recursos para la renovación de las flotas de automóviles del Poder Judicial. Yo estoy igual, no encuentro un escándalo. O sea, se están asignando autos que son, que no son. Se supone que ellos debieran tener todo el conocimiento de cómo son las leyes, los presupuestos y todo esto, ¿no? Yo ahí, por nobleza, yo no siendo adherente para nada del gobierno del presidente Boric, pero yo creo que este es un problema que no es tanto del Poder Ejecutivo. Yo creo que este es un problema particularmente de la Corte Suprema, ni siquiera de todo el Poder Judicial, sino que particularmente de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque a la dirección de presupuesto no llega la ejecución de cada gasto, digamos. O sea, la dirección de presupuesto tiene que establecer cuáles son las líneas matrices. Dice ya, Poder Judicial. Para la partida del Poder Judicial, ¿cuánta plata se va para pagar a los jueces? ¿Cuánta plata se va para pagar a los funcionarios del Poder Judicial? ¿Y cuánta plata queda como caja chica, digamos? Y lo que yo creo que está en juego en este momento es el uso que se le está dando a esa caja chica. Y ahí los que tendrían que ser llamados a estrado no son, no es la directora de presupuesto, sino que tendría que ser quienes representan a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que son los que se encargan precisamente de ver la asignación de bienes, adquisiciones. Ellos no solamente tienen que ver, o mejor dicho, velar por el buen uso de los dineros, sino que tienen instancias de fiscalización, tienen una contraloría interna. Entonces, eso no se aprecia. O si lo hay, los ministros se han enredado demasiado en tratar de aclarar la situación. Ahí se echa de menos un liderazgo real por parte del presidente de la Corte Suprema. Sí, o sea, yo me refería a que dentro de la Corte Suprema no esperaría alta rigurosidad. O sea, a eso me refería cuando ponía en duda el tema. Entonces, si no hay una alta rigurosidad en la Corte Suprema, tú quedes así como, a ver, ¿cómo lo hacemos? O sea, es que aquí es como donde debiera existir así prístino. Y no. Entonces, a eso me refería. Exacto, así que yo creo que esto va a ser un capítulo que, claro, lastimosamente pasa a abonar al descrédito del Poder Judicial. O sea, si ya estamos en una época sensible, en un contexto político complejo, en un contexto social a propósito de los incendios complejos, lo que está ocurriendo con los ministros de la Corte no contribuye en nada para su legitimación social. Eso está claro. Que los ministros de corte necesiten renovar vehículos, ya, uno podría tener una conversación seria al respecto. Pero que no sepan justificar por qué particularmente esos vehículos por sobre otros. No sé, por ejemplo, podrían decir, ¿saben qué? Opinión pública, la marca Lexus es el único en Chile que tiene disponibilidad inmediata a 22 vehículos. En cambio, si queremos encargar 22 vehículos, no sé, de un Subaru, los gastos de importación y espera son más caros que los 20 millones extra que vamos a pagar, digamos, en estos Lexus. Por último, que exista esa justificación. Pero nada. Y eso nos hace bien a las instituciones republicanas. De todas maneras, estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos. Oye, ¿nos queda un rato de programa? ¿Te tiene que pasar algún otro tema en particular? Bueno, ¿qué otros temas podríamos hablar? Estamos todavía con el tema de los incendios. Tenemos a Peso Pluma, que nos ha anunciado que no vaya a estar en el festival. Y tampoco se ha suspendido el festival, la muerte de Siente Piñera. Han pasado varias cosas desde la última vez que conversamos, Rocío. Sí, bueno, oye, respecto a lo de Peso Pluma, bueno, se sabe que viene, que el festival no se estaría suspendiendo. Porque hay, ya que mencionaste también el tema de los incendios, esas dos cosas están muy unidas. Porque escuchaba que la Cámara de Comercio y Turismo de Piña del Mar y de la Quinta Región estaban con grandes pérdidas a raíz del incendio. Y se espera que el festival de viña sea un momento de recuperación de esas pérdidas. Porque la ocupación hotelera había bajado, pero lógicamente muchísimo. Entonces estaban bien complicados ahí. Sí, bueno, de hecho creo que el festival en sí mismo viene a ser una oportunidad. Yo no sé cuánta plata dejará el festival de viña al municipio, pero el festival no es solamente venta de entradas y marketing, sino que también mueve un comercio, como tú bien señalas, la hotelería, que vale la pena rescatar o resaltar. Porque no nos olvidemos que incluso en la pandemia el rubro hotelero y gastronómico fue uno, sino el más, digamos, de los rubros más afectados. Y, pucha, salir de una crisis el 2020 con ocasión de la pandemia que se arrastró hasta el año pasado y ahora sumar esto no es ninguna gracia. Así que, en ese sentido, veo con buenos ojos que el festival se pueda realizar. Fui muy crítico en conversaciones con amigos y con quien me preguntaba respecto a la censura previa a Peso Pluma, respecto a su participación en el festival. Yo soy de los que creen que sí debería cantar. No es que no debería cantar en el sentido de que debe cantar, así como es su deber, es una obligación moral. Pero no veo impedimento para que lo haga. Yo en eso mantengo mi postura. Tengo mis dudas si es arte. Yo creo que no. Pero hemos tenido cantantes peores, digamos, o que cantan, digamos, a otras cosas igual de disvalor. Y, entonces, en ese sentido, mantengo mi postura. Pero, bueno, es uno de los tantos temas que han pasado todos los días. Sí, yo no estoy de acuerdo con que se invite ese tipo de artista, se puede llamar, donde hay una con fondos del Estado, generalmente. Ahí es donde es mi ruido. Puede presentarse donde quiera con fondos privados, pero no estoy de acuerdo en que en el Festival Internacional de la Música, donde hay fondos privados de por medio, o sea, fondos estatales, se promueva ese tipo de cultura específicamente. Yo de eso no estoy de acuerdo. Bueno, es que las canciones más populares de Peso Pluma, con los que se hizo conocido, ni siquiera son apologéticas al narco, digamos. Eso creo que para mí es más valioso, y en esto quiero ser responsable, para mí es más valioso no correr el cerco de la censura antes de tener a Peso Pluma en el Festival de Viña. Porque mi pregunta es, bueno, por las mismas razones con las que nosotros estamos prohibiendo que cante Peso Pluma, bueno, porque tenemos tantos reguetoneros que cantan contra, que darle con el látigo, que la violencia de la mujer, que esto, que lo otro. Entonces, cantantes que le cantan, digamos, a agresiones dentro de las relaciones de pareja. Entonces, digo, creo valioso no mover el cerco, porque si abrimos una ventana, creo que se abre una oportunidad, digamos, que puede ser nefasta para una sociedad democrática. Entonces, por eso, para mí es más valioso no mover el cerco que permitiera Peso Pluma. Ahora, la verdad, yo ni siquiera había escuchado Peso Pluma hasta antes de que se generara esta polémica un poco promovida, digamos, por Mayón. Pero, bueno, adentrándome en ese mundo, entendí la polémica y no la comparto. O sea, yo encuentro bueno un momento de reflexión al respecto. Yo creo que es válido que nos cuestionemos y sí veamos dónde estamos poniendo los énfasis y en qué minuto hacemos qué cosas. Creo que es loco mirar con los ojos del futuro o la visión de ahora, del presente, cosas que pasaron en el pasado. Me parece una locura estar cambiando libros antiguos porque reflejan una idiosincrasia del minuto, por ejemplo. Eso no estoy de acuerdo, porque se llega hasta ese nivel que raya en lo absurdo. Ahora, con respecto a Peso Pluma y el tema de los relletoneros y las formas y el fondo, la pregunta queda abierta. O sea, no porque no nos hayamos dado cuenta antes de lo que estamos haciendo, vamos a tener que seguir con esa forma de promover ciertas cosas, ¿cachai? Entonces, ahí es donde uno, yo creo que es válida la discusión del tema. Estoy de acuerdo con el tema de la censura, pero creo que no todo vale. No todo es a costa de cualquier cosa. Y sí, el Estado tiene que poner ciertos límites, sobre todo cuando estás en una batalla tan potente como la que estás ahora. Entonces... Mi pregunta es, ¿Peso Pluma es la voz del narco o canta sobre el fenómeno narco? Lo entiendo de lo que yo estuve averiguando, que es algo levantado por el narco para poder entrar. Porque Peso Pluma se encaja dentro de un proceso cultural que lleva décadas en México, que son los narco corridos. Correcto. Pero a lo que voy es, no es lo mismo escuchar la voz del narco, parafraseando a Mayol, que escuchar a quienes cantan al narco. Porque la pregunta es, bueno, si vamos a privarnos de conocer una realidad social, si vamos a privarnos de conocer esa realidad, no solamente Peso Pluma el que queda afuera, sino que el arte es el que también queda afuera. Porque qué cuestión más contracultural que el arte. Ahora, si tú me preguntas, después de escuchar las canciones de Peso Pluma, en primer lugar yo creo que no canta, ni siquiera tiene buena voz, no creo que sea arte. O sea, para mí el déficit de artistas del Festival Internacional de Viña del Mar viene arrastrándose hace mucho tiempo. Pero no comparto los comentarios o los argumentos para impedir que Peso Pluma cante. Claro, el tema está, y estoy de acuerdo contigo, porque si nosotros ocupamos la... estamos ocupando en general la publicidad para influir en las personas, y eso lo vemos durante todo el tiempo y estamos rodeados constantemente de eso, de cómo la publicidad hace que modifiquemos nuestras conductas, finalmente, yo creo que vale la pena la reflexión, al menos, y después una decisión al respecto. Yo no estoy en contra de esta conversación que estamos teniendo ahora. Ahora, yo no creo que con fondos estatales debiésemos levantar ese tipo de cosas, y menos en los principales... las principales plataformas. Ahora, de acuerdo como yo lo entiendo, Peso Pluma le canta al narco y el narco apostó por Peso Pluma como una manera de atraer... de hacerse publicidad a sí mismo. Y es ahí donde yo digo, a diferencia de lo que en su minuto a lo mejor estamos hablando del reggaetón, ¿cachai? Y ahí hay como una línea en particular donde el reggaetón efectivamente es un movimiento urbano, efectivamente responde a una realidad que de repente no habíamos hecho este doble clic, pero sí había movimientos que iban en contra del reggaetón justamente por llevar hacia la violencia hacia la mujer. entonces hay un límite yo creo que vale la pena discutirlo. O sea, es interesante pero también he constatado en el último tiempo que no existe publicidad mala, o sea, que yo de no conocer nada de Peso Pluma tengo la inquietud de quiero ver el concierto solo para ver qué es lo que sucede. Es como se le quiso digamos excluir y creo que ha concitado más interés que el que si lo hubiésemos digamos haber ponderado digamos la discusión respecto a una eventual censura sobre Peso Pluma. Yo creo que ahí digamos incluso para los que no teníamos nada que ver con el asunto se ha despertado un interés mayor sobre qué es lo que podría pasar en el concierto de Peso Pluma. Sí, yo creo que no va a pasar nada y espero que no pase nada, que no llegue nada relacionado a cómo pasó con Daddy Yankee por ejemplo cuando quedó la escoba en Ñuñoa que ahí tienes un tema de las policías y cuál va a ser el resguardo que se va a hacer frente a esto. Hubo lugares en México en el cual no se le permitía cantar a Peso Pluma justamente por el riesgo que tenía asociado entre bandas narco-rivales. Ahora se supone que eso no es la realidad que nosotros estamos viviendo y yo esperaría que eso se mantuviera. Es que a propósito de eso me es imposible no conectarlo con lo que ocurrió con Colo-Colo en este estadio Sí, por domingo. Porque claro, el informe de carabineros y esto ya salió el día de ayer el informe de carabineros da cuenta de la incapacidad que se tenía para poder prevenir digamos estos incidentes y nadie hizo caso ni la NFP ni la gobernación o sea, ya no hay gobernación la delegación regional provincial de Santiago tampoco hizo caso así que va a ser interesante conocer cuál es la logística e inteligencia de carabineros para prevenir digamos cualquier tipo de desorden o desbande. Es que eso pasa pues sobre todo en un momento que es tan complejo como el que está viviendo en este minuto Viña del Marca ¿sí? Yo creo que tiene varias aristas y no solamente deja quién pone sino por qué lo pones ahí y qué hace y aquí yo veo que la productora va más por un punto de vista comercial más que libertad de expresión y todas las otras vueltas es netamente comercial y está poniendo riesgos y se están utilizando más los fondos estatales esa es mi postura yo no lo hubiera traído pero bueno en fin y el resto tuvo que sucumbir nomás no se dieron cuenta como tú y como yo no conocíamos a Beso Pluma antes yo después caché que era la musiquita clásica que salía de repente en algunos TikTok y algunos videos pero lo he hecho he hecho está y ya lo he hecho pecho ¿no? Tal cual y hoy día ya terminamos y llegamos al final de este programa y como siempre agradecerte Juan Carlos por haber conversado conmigo y con todos los auditores y a todos los que se sumaron a esta conversación los dejamos invitados para un próximo Política Podcast nos vemos chau 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 chau